35 años ha cumplido este fin de semana la preerignación de mujeres de Gines andando al Rocío, una cita que tiene su origen en 1981 y que cada mes de agosto se vive en la localidad como un camino de convivencia en torno a la fe rociera. En esta ocasión fueron un total de 72 las mujeres participantes que quisieron conmemorar la fecha con un día más de camino, por lo que la comitiva partió en la tarde del viernes en lugar de en la mañana del sábado. Organizada por una comisión especialmente creada para ello y en colaboración con la hermandad del Rocío, la cita comenzó en la ermita de Santa Rosalía ante el sin pecado donde el vicario parroquial Alberto Talavera dedicó unas palabras a las participantes antes de su partida. A continuación y bajo un intenso calor el grupo partía en autobús desde Gines hacia Hinojos, punto en el que comenzaba la peregrinación a pie. Tras hacer dos noches en el camino el grupo llegaba a las 11 de la mañana del domingo al Rocío para acudir a la misa en la ermita y postrarse ante los pies de la blanca paloma concluyendo así una peregrinación plenamente asentada y con más de tres décadas de historia en la localidad.